El centro de tu iglesia es Jesús Más tú eres camino Si al interés no tengo frío Tú eres mi amigo Ven a mi lado Que mi alma despañece Necesito autorizarme Al calor de tu regalo Ven a mi lado Que mi alma despañece Necesito autorizarme Al calor de tu regalo Dame tu alanto Y tu consuelo Dame tu fuerza Y tu aliento Sala mi herida Tú eres mi herida Quieres estar con el mar Con ríos de vida Que tus cariños Que sea mi aliviente Que en tu palabra No pude a mi mente Toma la rienda Y ríe de mi vida Puede ser el aire Que a mí me lo viva Con el mar Dice Que mi amor Si tu al Lily Y mi amor Y mi amor Dice Que mi amor ¡Oh! 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 Y yo sé quién soy, y sé quién tú eres. Yo soy sediento, te desfallece, tú eres mi fuente. Yo soy genio, pues tú eres camino, si a mí te pegue, yo tengo frío, tú eres mi amigo. Ven a mi lado, que mi alma despañe a ti, que te sirva con mi sangre, al calor de tu regalo. Ven a mi lado, que mi alma despañe a ti, que te sirva con mi sangre, al calor de tu regalo. Dame tu fuerza y tu abrato, dame tu aliento, tu confianza, sana mi alma, cura mi herida, llena esta corta con ríos de vida. Que tus cariños sean muy evidentes, que tu calaña me aburre mi herida, como hermana herida, mi herida, llena esta corta con ríos de vida. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Vengo a adorarte, vengo a postrarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo te desvane, solo te desvino, eres casonoso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo te desvane, solo te desvino, eres casonoso para mí. Tisticai para mí, no te desvino, eres casonoso para mí. Ilegal de Dios. No ayúdame in un abrazo, vengo a decirte que eres Gracias por ver el video.